hola weepers clover bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo estoy súper emocionada de tenerlos una vez más por acá déjenme decirles que hoy les traigo un súper vídeo un vídeo que he estado bueno más bien dándole publicidad más bien avisándoles a ustedes que iba a subir este vídeo en bueno les estaba diciendo en instagram que iba a subir este vídeo aquí en youtube así que pues empecemos porque yo ya 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 quiero empezar así que déjenme bueno este vídeo consiste en de que voy a intentar hablar un par de idiomas o más bien este sí digamos creo que se dice entonces pues bueno voy a intentar hablar como mexicano como colombiano como argentino y no sé qué más se me ocurra pero pues también este vídeo no lo voy a hacer sola este vídeo no lo voy a hacer sola lo voy a hacer como un par de chicas que son colombianas y que ellas también las puse a pruebas a ver qué tal les iba así que bueno así que más en latitos van a ver el vídeo de ellas lastimosamente como ellas están en colombia ellas me mandando su vídeo su vídeo para que ustedes también pueden verlas en mi canal así que pero pues espero un día si pueden venir a salvador y pueden venir a grabar conmigo personalmente porque para mí sería algo muy lindo tenerlas por acá así que empecemos bueno empiezo con el primero en méxico bueno voy a intentar hablarme como mexicano pero aver que tal me sale ustedes me dicen ahí esté que tal me sale comenta y pues si les gusta este vídeo no olviden dejar su like y también antes que vaya a ser esto si llego a hablar así no me estoy burlando de ningún hablado de ningún país bueno nada más quiero intentarlo a ver que tal me va, que tal un día voy a México, que tal un día voy a Colombia imagínense así que, pues si démosle México no mames chamaco vente para acá que no ves que te van a atropellar los hombres esos en ese cañón, vente para acá chamaco vese a ma, vese que no ves que allá me viene la chela con unas tortillas, pues espérenme y este es colombiano, a ver que tal me va no sé hablar mucho no sé muchas palabras de cómo pronuncian vamos a ver que tal no sé qué decir no pues farce usted que anda haciendo ahí pues que no ve que nos vamos a ir de fiesta con unas amigas bueno no sé cómo se dice fiesta ay, 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 lo que pasa es que usted no me quiere llevar que no ve que tengo que llevar a mi hija y a mi hija y no bueno, más bien a mi novio tengo que llevarlo a la fiesta porque yo no, yo no puedo ir sola que no ve pues si no mejor vamos a comernos unas aretitas pues bueno, no sé si las arepas son de Venezuela o son de Colombia bueno pues ay mis ay mis beslovers porque no se suscriben a este video pues si usted les canta tanto a ver qué digo ay, pasemos con el siguiente este, quiero aceptar que a mí me gusta bastante cosas de Colombia pero no puedo hablar mucho más bien no puedo hablar nada colombiano y en verdad si quisiera aprender a hablar colombiano no pues farce usted ya sabe pues que nos vamos a ir un tiempo para Colombia nos vamos a ir a comer nos vamos a ir a comer unas arepitas por ahí en una esquinita de una de una casita no sé bueno y ahorita voy a intentar hablar argentino ay, no sé cómo empezar dale tío no, no sé cómo no sé cómo dale tío que no ves que que nosotros no no sé cómo hablan argentino tío nosotros somos de Argentina vamos para Argentina comernos unos chilitos allá con una carnita bueno bueno yo no sé cómo yo no sé cómo se dice en Argentina yo 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 no sé cómo se dice eso en Argentina yo nunca he ido allá por allá tío usted qué me dice por favor enséñenme a hablar un poquito de argentino ya que yo no puedo hablar ya que soy bien loca ya pues ya usted ya sabe nos vamos ahí para para un para 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 ay no sé hablar nada así que pues pasemos con el siguiente ya que pues con la Argentina no mucho me salió tío usted también olvídate like a mi vídeo para que nosotros nos vayamos no sé si se dice sencillo pero pues ya lo entendí bueno y aquí vamos a este asiento de Cuba a ver qué tal me va qué tal bueno yo nunca he hablado así cubano no pues nos vamos para allá para Cuba nos vamos a comer unos nos vamos a tomar unos coquitos usted ya sabe ahí a acotar una maquita bueno pues yo no sé hablar mucho cubano pero usted ya sabe yo no sé cómo se habla cubano ya usted sabe pero pues nos podemos ir unos días o de vacaciones para Cuba a echar un bailecito una zambita no sé pero pues usted ya sabe para acá nos vamos para Cuba para la República Dominicana bueno no sé si no sé si que termina este acento de la señora del mercado cuántos hemos ido al mercado siempre nos dice mamacita mi amor momento venga para hombre cuánto mal les ha pasado también a los hombres que les dice papacito venga venga que aquí tengo a la su tornillo ay no hoy sí aquí vamos mamacita quiero ver cómo es quien empieza la señora mamacita venga mamacita para acá aquí le tenemos los tomates la cebolla la papa venga para acá venga mi amor aquí le tengo lo que usted necesita en su hogar venga para acá mamacita venga para acá mi amor aquí le tenemos chile papa cebolla y no sé qué ahí está ahí lo intenté a ver qué tal bueno y hasta aquí ha llegado este video espero les haya gustado y también por aquí bueno ahorita viene el video de mis amigas para que ellas también vean cómo imitan sus acentos espero les guste este video y también no olviden ir al canal de ellas que va a aparecer por aquí en esta esquinita creo por aquí o por aquí no sé por dónde pero pues espero les den like a los videos míos y también los de ellas no olviden suscribirse a mi canal de youtube nos vemos hasta la próxima mi best lover por cierto ellas el canal de ellas va a aparecer aquí que parece que se llama jurás no no me acuerdo cómo se llama pero pues por ahí va a aparecer el link en el canal bueno en la descripción mía va a aparecer el link del canal de ellas y también ellas van a comentar en ese video espero les guste ese video y también no olviden suscribirse a mi canal de youtube y también al canal de ellas y no sé si estoy diciendo repitiendo lo mismo pero pues nos vemos hasta la próxima que más pues mi amor ese es el colombiano oye malo cómo está el que yo invité es colombiano paisa y el de ella es colombiano santandereano a ver déjame qué pena güey qué onda güey ya dime ya dime la meta te caigo mal la neta sí güey a ver el argentino no me rompan las pelotas no qué flochero sos un capo espere espere mira la mano qué te lo haces ¿cómo es? no qué flochero eres un capo no qué flochero eres un capo el chileno ¿cachai lo que te digo? ¿cachai? sí, ¿cachai? no, ¿cachai? al tiro voy, ¿cachai? ¿cómo es? al tiro voy, ¿cachai? al tiro voy, ¿cachai? a ver el español te voy cagando no el español en el español me voy cagando las leches ¿sí o sí? me voy cagando las leches me voy cagando leches ah, me voy cagando leches significa me voy que tengo prisa y yo no estás no estás a la onda no estás a la onda no estás a la onda tía o sea no estás a la onda es francés bonjour ¿cómo estás? ¿cómo estás? chéve dior ¿cómo estás? ese es hola, ¿cómo estás? bien ¿bien? ¿y tú? chéve 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 chéve